Y ya lo ponemos al aire. Este es el papel... Adrián... Mirá. ...con el que tratan de ensuciar una lección. Sí, esa sería la amenaza de bomba que una vez más aparece en un sobre, ¿no? Ahí intentamos leerla. La ubicación y hora aproximada será entre las 20 y las 22 horas. Es el rango, son las 19.04. Sí, claro. Exactamente. La bomba de pólvora y municiones R-15, muy potente, dice entre paréntesis, será detonada. No es broma. Maximiliano Poliaro ya fue alertado sobre este atentado y pone números de teléfono. Sí, números que seguramente son de este funcionario, de esta persona, para que se contacten, para ver hasta dónde es real esta amenaza de bomba o no. No se abrirá una investigación, va a tener que sí o sí, Adrián, intervenir la justicia para ver esto que está tomando por sorpresa el candidato, ¿no? No sé si alguien está tratando de jugar una broma tonta, la bomba R-15 es una bomba de nafta, de Yamaha. M-O-B. Salvo que esté hablando de algún, en algún código que quieran decir, una bomba R-15 es una bomba de combustible, de nafta, no... ¿Como una Molotov? No, 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 es una bomba que aspira, combustible de un lado y lo lleva a otro en un motor. Salvo que quiera que uno empiece a descifrar estas cosas. Había unas ilicianes también en este papel, M-O-B, al final del escrito, no sabemos bien qué puede llegar a significar. ¿Viste el papel entonces, Martín? ¿Pudiste hacerlo a través del monitor? Sí, sí, estuvimos viéndolo y te aclaro, Maximiliano Pujaro, que es el nombre que aparece ahí, es el secretario de seguridad de la provincia. Hace una referencia directa a que él sabe justamente de esta amenaza. Te digo que es calcado a lo que se vivió en las PASO, ¿eh? Con ese mismo papel, con un papel muy parecido, fueron a acotejar la firma de más de 200 personas, que son las que habían votado en esa mesa para ver si podían encontrar un parecido en la manera de escribir de esa persona. Eso no dio resultados todavía. Es más, te cuento, hasta la semana pasada estaban citando a la gente para que escribiera en un papel y poder hacer el cotejo de la caligrafía para ver de qué se trataba. Pero en este caso habla directamente de Pujaro, que es el secretario de seguridad. Y en aquella oportunidad, y en esta, ¿ese papel aparece adentro de la urna o aparece en un sobre? Dentro de la urna, lo doblan dentro de la boleta. Ustedes saben que el sistema de votación aquí en la provincia de Santa Fe es un sistema de boleta única, pero a su vez dividido por categorías. No es una sola sábana, sino que cada una de las categorías que se vota. Por ejemplo, gobernadores, una boleta única, solamente con el ítem de los gobernadores, que tiene colores, distintos colores, color rojo, color azul, bueno, e identificación, doblado dentro del papel en el que se presenta la votación estaba este papel con la amenaza. Te pregunto esto si no está dentro de un sobre, porque si está fuera de un sobre y está en la urna, ya quizás cuando instalaron las urnas en las mesas de votación, ese papel ya estaba dentro, es decir, lo colocaron con anterioridad. Sí, hay que tener en cuenta esto, Adrián, aquí no se usa sobre para la votación, o sea, cuando se dobla esas... Exactamente, se la dobla y se la pone en una... Es una urna múltiple, para que la gente lo entienda, es una urna con muchas bocas. Cada una de esas bocas responde a una categoría. La gente dobla en tres el voto y lo pone en cada una de las urnas que corresponde. Dentro de uno de esos votos doblados estaba este papel. Vamos a poner a pleno el papel. Igual, ¿viste que hicieron esta pericia? Supuestamente, si alguien hace manuscrito, no lo hace con su letra, ¿no? Eso te iba a decir, no parece una letra, por lo menos de alguien, hasta te diría adulto, está escrita bastante rara, dudo que la persona que haya dejado ese papel lo haya hecho con su letra, porque ahí se sabe que se identifica rápidamente la caligrafía. A ver, Lorena nos va a leer... Vamos a repasar esto, tomando obviamente todas las precauciones del caso, sin alertar, digamos, alguna situación de extrema preocupación, porque no es así, pero preventivamente se tienen que desalojar los lugares, esto también pasa en distintos puntos del país, cuando, por ejemplo, hay amenazas en escuelas o en organismos públicos, bueno, dice, la ubicación y hora aproximada será... Primero, una falta de ortografía, primero. Sí. Dos. Ubicación con la S, sí. Aunque sea que aprendan a escribir, si quieren. Será entre las 20 y las 22 horas, la bomba de pólvora y municiones R15, muy potente. Vos decís, Guille, que esta bomba, ¿en qué consiste? La bomba R15 es una bomba de nafta de moto Yamaha que cuesta 2.843 pesos. No es muy potente, como dice el... No, no, que no se trata de una bomba, Cata. Está, digo, si lo que querían es... Amedrentar, asustar... Está como tomando por idiotas... A la gente que recibe esto, porque en dos minutos se puede averiguar la característica de la supuesta bomba. En realidad es una bomba de combustible, como está en cualquier motor. Claro, claro, claro. Que tiene que chupar nafta de un lugar para llevarla para que se combustione y ande un motor. O sea, que no es una bomba de municiones. Dice, pólvora y municiones. Bueno, será detonada. ¿Y qué más hay abajo, Cata, abajo del graf? No... ¿Podemos sacar el graf? A ver, ahí está. No es broma, escrito en grande. Y ahí lo que decía recién Martín Maximiliano Posaro ya fue advertido. Y ponían el número de teléfono. Abajo también, abajo de todo en el papel, veíamos unas iniciales. M, O, B. Ese es el cierre de este papel. Estoy en eso. Sí, sí. Igual acá la producción ya está consultando también con expertos en armamento para saber si existe una granada, una bomba casera. Claro, que son las municiones, ¿no? Que están mencionando qué características. Es que sabe, pero yo te digo... Es que es metralla. Con munición significa que tiene un cuerpo que explota y a su vez tiene esquirlas, que generalmente es metal, para que cause mayor daño. Adrián, ¿tenés que ir con Martín? ¿Puede ser? Martín, ¿alguna novedad? Martín, ¿nos estás escuchando? Mira, te agrego unos datos de lo que pasó en La Paz y mientras tanto nos vamos moviendo por acá. 168 firmas se cotejaron. 168 votantes en La Paz por esa primera amenaza. Me voy a mover mientras tanto acá entre los colegas. Y cada una de esas las fue investigando el fiscal. Hola, te quiero molestar un segundito nada más. Contame cómo fue la situación, cómo les pidieron que salgan y si vos estuviste en Las Paz también cuando fue la primera evacuación. No, no, no estuve antes porque hace poco empecé a trabajar acá y nada, llegó la policía, dijeron que había una amenaza de bomba y tuvimos que salir todos. En este momento el hotel está muy lleno, tiene muchos huéspedes. No, no, algo de 20 personas. ¿Eso los evacuaron también? Sí. ¿Y ahora entendés que están revisando cuarto por cuarto? ¿Cómo es el recorrido? Todas las habitaciones, la cocina, los salones, todo tiene que revisarse. ¿Le dijeron cuándo vuelven o todavía no? No, todavía no. No sabemos nada todavía. Gracias. Nada de nada. Bueno, hasta antes decía todos los empleados evacuados. Bueno, por suerte no había tantos huéspedes, ¿no? Es un hotel que es una torre que tiene unos ocho pisos. Lo decía recién esta chica que es muy amable, que hay unos 25 huéspedes más o menos. Pero claro, mucho movimiento en lo que tiene que ver con uno de los salones que es el que se alquiló para formar parte del centro de campaña. Esto está ubicado en pleno centro de la ciudad de Santa Fe y es una costumbre además del actual intendente de la ciudad seguir las elecciones en este lugar. Bueno, nos sorprendió un poco porque estábamos hablando con la gente de prensa aquí hablando, haciendo referencia a lo que fue la primera amenaza, Guille, y de pronto la imagen que ustedes están viendo, ¿no? Los patrulleros, el corte de la calle y otra vez las salidas. Además, no llegamos a sacar la ropa de abrigo nosotros. Estamos con la ropa de abrigo que quedó toda dentro del hotel. No, y para colmo, cuando yo te dije que no te estaban como acotando el paso, te sacaron, pero bueno. Es culpa tuya, Guille, te paso los antibióticos después a vos. No, no, y aparte...